Aquí el trabajo que aquí realizo aquí en la playa es sancionar a la persona que deja, que hace la basura, deja la basura botada en el suelo. Yo soy el inspector aquí para sancionar. Cuando no sanciono, prefiero hacerlo yo para que no pase la playa sucia. O sea que a más inspector usted anda recolectando la... De ser inspector a más inspector, recolecto la basura. ¿Qué le recomienda a la gente que aquí expende el pescado? ¿Qué recomienda? Eh, aquí le recomendamos a la gente que no bote la basura. Que cada pescador, cada mesa del señor que vende pescado, que recoja la basura. Siempre están limpiecitos. Miren, mijo, lindo, vea. Limpiecita la playa, ñaño. Limpiecita, mijo, la playa. Y se ve así, así pasa la playa. Dando yo aquí. Toda esta basura que usted ha recogido, ¿desde qué hora? ¿De dónde viene? Eh, bueno. Yo ahorita vengo desde allá a los carros, los carros grandes. Desde allá a los carros grandes, mijo. Y acá hasta donde llega la... hasta donde topan las paredes. Ese trabajo yo lo hago aquí, mijo, ¿sí?